Para que hablemos bien de Cartago, para que esta ciudad sea conocida en los medios nacionales, también por sus buenas noticias, aquí ocurren muchas cosas buenas. Haciendo énfasis en la campaña para que hablemos bien de Cartago, el alcalde Carlos Andrés Londoño Zavala dio apertura al segundo periodo ordinario de sesiones del año del Consejo Municipal el pasado jueves 2 de mayo. Al dar inicio a las sesiones que se extenderán por todo este mes, y en el cual se discutirán varias iniciativas importantes para el desarrollo de la ciudad, el alcalde entregó una serie de reconocimientos a personalidades y entidades que se han destacado por su trabajo social en beneficio de la ciudad y de sus habitantes. Acá hay un reconocimiento a una labor, hay una gratitud ciudadana frente a la labor cotidiana que desempeñan las personas que he nombrado y tantos líderes más que nos ayudan a suplir o por carencias o por la fuerza de los acontecimientos cotidianos, nos ayudan a complementar la labor correctiva. Mediante resolución, la alcaldía exaltó la labor social de la abogada y cosmetóloga Ana María Zapata, propietaria de Line Spa. En este momento tengo un grupo en Cartago que se ha conformado que se llama el grupo de apoyo a la misión. Ese grupo estamos trabajando en barrios vulnerables como es el barrio Salazar Gómez, en representación de la señora Amalfi. Allí estamos construyendo ciudad. El director de la Fundación de Desplazados Nuevo Amanecer también fue reconocido por su trabajo en favor de las víctimas. Eso me llevó entonces a renunciar a unos derechos como educador, a buscar una reubicación por la parte estatal para dedicarme al servicio de aquellas voces que no tienen voz, de aquellos que a veces caminan porque nos ven caminar, pero que no saben realmente para dónde van ni cuál fue el grave daño que se les causó por parte de los grupos armados al expulsarnos de los territorios. Monseñor Elíazar Escobar, Saro, fue exaltado por sus más de 44 años de vida sacerdotal. Las gracias no se dan por el mal. Nunca uno puede decir gracias al que le hace un mal. Las gracias se dan por el bien que le hacen a uno así, gratis, totalmente gratis. Entonces yo quiero decir gracias con toda la humildad aquí en esta sede tan importante para la ciudad. No me gusta que los concejales den la espalda al pueblo. Deberían estar después del pueblo, porque ellos vienen a servir aquí al pueblo, no a darle la espalda. El otro reconocimiento fue para el cirujano urológo Rodrigo Silva Aguilera, quien no asistió ya que se encuentra en un congreso internacional de urología en Estados Unidos. Gracias por ver el video.